Amanecimos con una noticia muy fea, en la ciudad de Villa Gesell, donde todavía se están buscando al menos 10 personas atrapadas bajo los escombros por el derrumbo de este hotel allí en la costa de hace ya 9 horas. Están trabajando los especialistas en rescate, tratando de localizar atrapados para pasar oxígeno y demás. Es una situación realmente horrible. Y empiezan los análisis, desde la ignorancia clara, porque habrá que investigar bien qué habrá sucedido. Y uno básicamente lo que hace es leer y entender a partir de lo que plantean algunos medios con este operativo de búsqueda, con perros, con más de 200 personas. Lo hacen en silencio, como indica el protocolo, para escuchar las quejas de aquellos que están lamentablemente bajo los escombros. Entre 8 y 9 horas ya van trabajando, hay 4 personas que han salido, ya también hay 4 detenidos, bueno, hay mucho para realizar. Pero nosotros tenemos la intención de contactarnos con alguien que pueda darnos un poquitito, echar un poquitito de luz a partir de su experiencia, de lo que sabe, que claramente sabe y tiene más experiencia que nosotros. Por eso estamos conectados con el ingeniero Hernán Sotero González, que es ingeniero civil y que se especializa en cálculo estructural. Ingeniero Sotero González, ¿cómo le va? Raúl lo va, que le saluda. Es un placer y le agradecemos mucho que esté del otro lado. ¿Qué tal? Muy buenos días. No, por favor, el placer es mío. Bueno, muy bien. ¿Usted qué puede decirnos de esto? Porque, bueno, en principio la municipalidad plantea que esto no estaba autorizado, bueno, que se habían trabajado y modificado la estructura de manera ilegal e irregular, pero digo, a simple vista, con las imágenes que tiene la TN, para echar un poquitito luz, ¿qué nos puede decir de esto que ha sucedido en Villa Gesell? Bueno, lo primero, a mí me llaman la atención las declaraciones del Intendente. Porque hablan de una construcción ilegal, por otro lado, admiten de que se presentó un permiso y autorizaron un permiso para hacer refacciones, o sea, cambio de carpintería, cambio de revestimientos, ese tipo de cosas, que solamente les permitieron hacer los cambios de carpintería en la planta baja. Está en manos de peritos, pero un derrumbe de estas características, si realmente tocaron la estructura portante del edificio, ya sea columnas o ya sea los tabiques, bueno, es una negligencia criminal. Yo no creo que lo hayan hecho. Pueden haber hecho una obra clandestina, sí, de ampliación, pero no tocar la estructura existente. Pueden haber hecho, en el fondo podrían haber ampliado algún área cubierta, bueno, de todas maneras, semejante derrumbe, a mí me da la impresión que puede haber habido un fallo de mecánica de suelos. Es una zona costera, es una zona costera... Bueno, yo te iba a preguntar, mi próxima pregunta tenía apuntado un poquitito a eso. No sé si usted, bueno, capaz que lo vio, si no lo vio no importa, en Mar del Tuyú, hace poco salió una nota que Mar del Tuyú ahora se llama Costa Cascote, porque el mar y el clima erosiona y se derrumban las casas costeras, y yo le iba a preguntar si eso tiene algo que ver, o puede haber algún punto de contacto entre lo que ocurrió ahora con Villagés, el hecho del clima, lo que representa la salitre en el aire de la costa marítima, tiene algo que ver, o puede suceder con también suelos distintos, claramente lo que ocurre con Capital Federal, tiene algo que ver eso. Respecto de lo que es el tema costero, es exclusivo de la acción del mar, bueno, eso lo descartamos. Lo que sí es que estas estructuras están expuestas a un ambiente marino, y tienen que tener los recubrimientos, cuando se hormigonan estas estructuras, hay que tener cuidado con los recubrimientos, que las armaduras no queden expuestas, porque si no, sí, las armaduras se pican. De ahí a que haya un fallo, que se derribe un edificio, no, la probabilidad es bajísima, porque estos edificios tienen muchos grados de hiperestaticidad. Entonces, pueden quedar, si hubiera algún tipo de fallo, de algún corte de armaduras, porque han estado expuestas y se han percudido en el tiempo, bueno, los esfuerzos se redistribuyen, y tienen una reserva importante de hiperestaticidad, y no se caen así nomás. Claro. Esto es un fallo catastrófico, no sé, si hicieron, si picaron abajo columnas, o hicieron algún invento de algún anclaje, alguna historia, y debilitaron la estructura, y se vino todo de esa manera, se derrumbó de esa manera, como un castillo de naipes, bueno, eso es gravísimo, y evidentemente el problema está en planta baja. Usted sabe que ahora la noticia de este momento es que hay cuatro aprendidos detenidos por estrago culposo. Sí, y bueno, se ven los principios de la carátula, pero bueno, hay que ver, hay que ver qué estaban haciendo, o no, o no, porque la habilitación que les dio la municipalidad para trabajar en el frente, no en el fondo, y se derrumbó del fondo, esto es bueno, está en manos de peritos, lo que sí, estas estructuras expuestas en ambiente marino, sí, se debilitan, se debilitan, y a veces, no en cuanto a la estructura de hormigón, pero cuando hacen toda la albañilería en estos edificios, de repente van a buscar arena, la arena la van a buscar cerca, la van a buscar a la playa, y esto no es arena, arena para hacer ninguna mezcla, entonces bueno, pega los revestimientos con ellos y después se les prende. Claro. Y bueno, le consulto, este edificio fue construido, según tengo entendido, en 1986, las estructuras que tienen así casi 40 años, necesitan un tratamiento especial, fueron construidos en un momento donde algunas cuestiones no se hacían, digo, ¿tiene algo que ver la antigüedad del edificio? ¿Tiene algo que ver la antigüedad del edificio? no, si se construyó en 1986, se hizo bajo el reglamento anterior, el CIRSOC 201, nosotros a partir del 2005 tuvimos una actualización reglamentaria, de los reglamentos tradicionales basados en los reglamentos alemanes, pasamos a los reglamentos americanos, eso fue del 2005 en adelante, pero bueno, en esa época se tendría que haber construido con ese reglamento, y con las especificaciones del reglamento, no hubiera habido, espero que tenga 40 años desconstruidos, bueno, puede tener algún vicio de mal construido, o qué sé yo, esto es cuestión de peritos, no se puede... Entiendo. Ahora, le hago la última, y le agradezco, usted sabe que uno se queda pensando, ¿por qué vamos detrás de la tragedia? Yo no sé si es la municipalidad, no sé a quién le corresponde, pero digo, hay manera de que cuando uno encare un cambio estructural tan importante, o modificar alguna cuestión que tiene que ver con algo mucho más importante, que bueno, cambiar de fachada y demás, se tenga la autorización de manera previa, o haya algún inspector que vea que algo se está haciendo, y que esté siempre dando vueltas por ahí, vea que algo se está haciendo, y se meta a ver qué ocurre para dar una autorización, porque esto ya ha ocurrido, y creo, me animo a decir, que volverá a ocurrir en alguna atrocidad de este país. Digo, ¿por qué esto sucede? Y después que sucede, nos ponemos a pensar, uy, qué lástima que lo que pasó se hubiera podido, me explico, ¿hay maneras de prevenir esto de alguna manera? Que no sé si será un laburo municipal, no sé si habrá algo en otro país que se haga y aquí no, se lo pregunto desde la ignorancia, y desde el desasosiego que genera esto, perfecto, y le contesto con un ejemplo, Estados Unidos, Maygami, la zona de Southside, hace cosa de tres años, cuatro años, se derribó un edificio, un edificio, bueno, Estados Unidos, con todos los controles, resulta que el edificio tenía, en planta baja, tenía, o la zona del garaje, o de la pileta, del basamento, tenía las armaduras expuestas, a corrosión durante tantos años, también un edificio de 50 años, 60 años, construido, y se les vino abajo, con todos los controles que tienen ellos, y después corrieron detrás de los acontecimientos, y generaron un problema, porque obligaron a todos los edificios a hacer una inspección, un readecuamiento estructural, todos los edificios de más de 40 años, y a todos los copropietarios, les obligaron a pagar, a hacer pagar una fortuna, por todos esos trabajos, y bueno, y generaron también un problema, bueno, y es Estados Unidos, y corrieron detrás de los acontecimientos. Se lo pregunto, porque uno siempre... Se puede, por más que me está, es imposible controlar, 100% una obra, y si no hay pericia profesional, y los derrumbes van a seguir apareciendo. Uno siempre lo atribuye un poco a la desidia, y a este país un poquito contrahecho, donde los controles y las estructuras, siempre medio que se dejan de lado, y uno se pone a pensar en eso, si no se pudo haber prevenido de alguna manera, porque acá parece que la municipalidad, y los estamentos que tiene que controlar, aparecen ahora, esa es la impresión que tiene uno desde... Están ahora tratando de deslindar su responsabilidad, con la declaración. Claro, claro, claro. Por eso lo expulsa el intendente, y se está pisando. Claro. O sea, la aprobaron, pero no la aprobaron. Dicen que están haciendo, en una estructura clandestina en el fondo, están haciendo una obra no autorizada, pero sí sabían entonces. ¿Cómo sabés? Que estaban haciendo la obra no autorizada. Ahora, ¿lo sabés? Sí, sí, sí. Porque ellos sabías antes. Entonces, estaban tratando de deslindarse de la responsabilidad, en el caso del intendente, de la municipalidad, de las obligaciones de ellos, y buscarán el chivo expiatorio también. Seguramente. Pero las opciones son claras. O un fallo de mecánica de suelos, que por ejemplo, no sé, en un suelo tipo arenoso... Están diciendo que también perforaron la losa... Se deshace inundado, y falla fallar una base, se vino todo abajo. En otro caso, que estén haciendo una construcción clandestina, y le hayan agregado más cargas... Bueno, dicen que estaban perforando la losa para construir el hueco de un ascensor, de un futuro ascensor también. Eso también lo están planteando ahora como posibilidad. ¿Y se les haya venido abajo la losa? Puede ser, sí, puede ser. Es una cuestión de peritos. Algo estaban haciendo. Evidentemente, algo tocaron, algo estaban haciendo, porque por el paso del tiempo y por la exposición al ambiente marino, difícil, que se caigan. Tienen estas estructuras, tienen mucho grado de hiperestaticidad. No, no, algo tocaron. Algo tocaron, se produce un fallo de la mecánica. Seguramente. Y no se puede arrumbar de esa manera. Es como el edificio de Startside. Sí, 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 recuerdo. Donde se cayó un elemento se vino perfectamente, de forma perfectamente vertical. Ingeniero, ha sido muy amable en atendernos tan rápidamente y sacarnos y desaznarnos un poquito y darle, echarle un poquito de luz a esta situación que como usted dice, los peritos tendrán la última palabra. Ojalá que todo se haga bien para que paguen los que tengan que pagar. Ya hemos, ya tenemos por lo menos un muerto y siete, diez personas ahí bajo los escombros que ya es algo terrible. Le agradecemos muchísimo. No, por favor, la agradecida soy yo. Muy bien, gracias. Era el ingeniero Hernán Sotero González, especialista en el cálculo estructural, ¿no? Bueno, planteando que, bueno, está en manos de peritos y veremos, seguramente en el transcurso de los días habrá más novedades.